¡Lol! Estaba el otro delante Le pone al que más lejos está ¡Y la regalo! ¡Y la regalo! ¡Me cago en mi vida! Hola y muy buenas, pues ya te es bienvenidos a mi corral Llevo 5 partidos, 5 partidos y como podéis ver 3 victorias por la mínima, una victoria muy contundente 2-8 Un empate a 4 partidas Y solo con empatar un partido me catapulto a la sexta división Recuerdo que en la anterior temporada fue ese dramático partido Que subí al final perdiendo 4-0 con un tío que tenía el escudo del Valencia Amunt Valencia Pues me metió 4-0, me sentenció a mantenerme en la división 7 Otra temporada más, pero ahora tengo 5 partidos para lograr un punto Cuando en 5 he logrado 13 Si no lo logro, dejo de jugar al PES Así de simple, o sea, si no logro ascender Debería de dejar de jugar al PES Porque 5 partidos seguidos perdiendo son muchos partidos Y ahora mismo me encuentro en un nivel, entre comillas, no solo de De saber jugar ni nada, sino pues de todo, ¿no? De que salen las cosas, de que juego contento Así que yo creo que sí, que incluso puede ser directamente En este, en este episodio, en este preciso episodio En el que logre el ascenso Bueno, mientras hacía la alineación estaba hablando por teléfono Así que lo corto, todo eso lo corto Y vais a ver ahora, fijaros el equipito Está cansado, pero teniendo en cuenta que tiene A Cristiano Ronaldo, Pastore, Muller, Jai Martínez, Vermaelen, Serna, Marcelo Y 90 de espíritu de equipo El Worm City Me mola, me mola, por cierto, ese escudo Me acabo de fijar ahora No creo que lo haya hecho él No sé de qué equipo es Tenía DLG, ponían el escudo Voy a buscarlo aquí en Google Porque era, era muy bonito No sé, pongo DLG Que es lo que ponía ahí, pero no me sale nada No sé, muy guapo, muy guapo La verdad voy a probar Es que el Worm City A mí me tenía pinta de que Era lo que le había puesto él Sí, eso se lo inventó él Porque yo busco por Worm City y no sale nada No sé, precioso el escudo Equipazo brutal De Roshi 13 Así que vamos a ver si podemos hacer algo Aparte de casi regalar un gol nada más empezar A ver, siempre hay una cosa que Que me anima, ¿no? En, en el PES Y es que Qué buena ¡Ay! Quizás por alto habría colado, ¿eh? Qué buena ¡Nah! ¡Mierda! Hay una cosa que me anima mucho en PES Y es que si estamos en la misma división Es por algo Lo que pasa es que, bueno Puede ser que acabe de descender De una mala temporada en primera Puede ser que le acabe de tocar Cristiano Ronaldo Hace, pues nada Justo en el partido anterior Puede no haberlo tenido Y que este sea su partido de estreno Y un jugador como Cristiano Ronaldo Creerme Creerme Que marca mucho las diferencias Porque si yo desde que tengo a Luisito Suárez Lo noto una barbaridad Imaginaros con Cristiano Ronaldo Que tiene todavía 6 más de media Aparte de que Todos sabemos Que en todos los juegos de fútbol La velocidad El desborde y tal Es un Un básico Para que el jugador sea bueno Y quien con más velocidad y desborde Que Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Vamos ¡Uf! La que casi se come, amigos Que atentos tuvo el defensa Vamos Venga Hay que Hay que ponerse un poco Serio, digamos No va a ser Nada fácil este partido, ¿eh? Vamos a centrar ahí al primer poste Y... Ahí va el gol de Nani Ahí va el gol ¡Uf! ¡Uf! Que casi se le ha llevado a Torres ¡Qué bien vista! ¡No! Era el pase Le di tarde Le di bastante tarde ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Vaya misiles! ¡Vaya misiles! ¡Tierra aire! ¡Que lanza el señorito Mordisquitos! ¡Vamos, sí señor! Tibote Curtúa en la portería Para dificultarme todavía más Meter un gol La gana La gana Obviamente Cristiano Ronaldo De cabeza Todos sabemos que salta más que nadie ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Madre mía! Lo bien que lo había hecho ahí Chavales Ese Magnífico regate Y para nada ¿Eh? Primera contra que tiene Primera ocasión Y acaba dentro Pero chavales Esto ya casi ha sido La sentencia ¿Eh? No No voy a dar el partido Por perdido Ni mucho menos Pero Bueno Es que no No me digáis ya Que eso no ha sido Vamos La repanocha Nada Este partido Ahora sí Que se puede dar Por perdido Fuera de juego Pasará muy bueno Pero el desmarque Un poquito precipitado Que buena ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Chavales Tengo que acordarme De tirar con el tiro manual Porque es como mejor Las enchufo Lo que pasa es que reconozco Que me está yendo bien Con el tiro así Y por eso no lo pongo O sea Por eso no lo pongo Por eso no juego Con el tiro en manual Pero sí que Tiro muy bien en manual Flores aparte Creo que Lo habéis visto además Muchas veces Y me parece a mí Que tengo que volver Como hacía en PES 2013 Y 14 Para esas ocasiones Usar el El tiro manual Y punto ¡Qué buena! ¡Qué buena! No es falta Ni es nada Está bien pitado ¡Qué bien lo había hecho Luisito Suárez Ese Amago así En la salida ¡Ah! Falta Había hecho muy bien Me gusta mucho ese regate Es atrás del jugador Un poco Hacia la izquierda Y adelante Hacia la derecha Y te hace eso Eso que habéis visto ahí ¡Uuuh! Vaya parado No me jodas ¡Uuuh! ¡Yeah! Di la chilena De Luis Suárez Pero no la hizo Y acabó en los pies De Nani Para que la empujase ¡Uf! ¡Qué buena! Venga Hay que seguir Como estamos estos minutos Estamos presionando Muy bien Qué buena ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Saque de puerta! Pues no Pues saque de esquina Pues ojo Ojo Los saques de esquina Que son un terror Al igual que en la vida real Los saques de esquina Son veneno puro Venga Vamos Ojo además Al desmarque Que le puedo mandar Allí al delantero Ese Tello ahí Como despeja Muy bien Bufarini ¡Ah! Ahí va el gol Ahí va el gol Del que salta más Pues no La tira fuera ¡Vamos! ¡Joder! Después de pasar De un 2-0 A un 2-2 Esto hay que pelearlo Pero muerto Os recuerdo además Que es que Este mismo resultado Me vale para lograr El ascenso Que es de lo único Que se trata Bueno a ver Si ganamos mejor Por el tema de Más puntitos Y eso ¿no? Pero Aquí lo principal Es lograr El ascenso Muy bien Muy bien Uff Que bien ¡Que bien! ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! Se me fue Se me fue Hacia arriba Un poco el joystick Y fue la cagada Que bien Marcano ¡Ay! ¡Dios! ¡Vamos! Estoy teniendo Poca posesión Pero estoy teniendo Todas las ocasiones Realmente Fijaros 5 tiros 2 a puerta He hecho él 2 goles Yo 7 tiros 5 a puerta 2 goles Me cuesta mucho Meter goles Normalmente Luego en cambio Tengo alguno Pues en el que Al contrario En el que me parezco Más a mi rival Este partido Que tiro 3 veces Y meto 3 goles Como creo que hice En el Penúltimo episodio Me parece que fue eso ¡Hala! ¡Hala la falta! Vamos a ver Mete el pase Bien, bien, bien En la presión Vamos Marcano Que la despejas Eso es Tello que llega En la presión Perfecto Para que Marcano La robe desde atrás No la logramos coger Pero si ahora Santana Malo el pase Para Buffarini Muy bien Muy bien Increíble Que bien Vamos Suárez Que bien Buffarini Portero Magnífico Fabiano Magnífico Fabiano Magnífico Fabiano Las agarra Ya sabéis Con qué Que bien Va a haber que hacer cambios Porque ya no se me mueven Que bien Que bien Que bien Que bien Venga vamos Es que mola El escudo ahí Con el tridente Está muy guapo Aparte parece Un W Eso Me mola Entra Cuaresma Y No se si Quitara a Suárez Es que Suárez es muy bueno Aunque no tenga barra Prefiero tenerlo ahí Que otra cosa Y entra Saviola De momento el resto aguanta El próximo cambio será O Nani O Vasacicoglu Vasacicoglu Técnicamente Se supone que es peor Que Nani Pero bueno Depende de la barrita Y etc Y como Nani Tiene la flechita azul A ver que hago En condiciones normales Prefiero a Nani Por algo Nani Siempre es titular Uff Que buena Uff Ay la coge La coge Que bien Fabiano Ojo a este saque Hacia abajo Y mirar No Y mirar Ese pase Iba a decir Pero Uff Era para el que estaba Ahí más arriba Pero señale muy mal Ese pase Muy buena la pared Pero no va a salir Bueno la triangulación Más que la pared Perfecto Así Que bien Menos mal No Vaya regalo Vaya regalo Que bien Pues ahí se viene El gol Ya os aviso No deja la repetición Así que no puedo demostrar Como no era falta Pero se viene el gol Vamos Garantizado Que bien Menos mal Que ha intentado Tirarla ahí Y que no ha sabido Hacerlo bien Pero no No importa Si en la siguiente jugada Le Le regalo Uff Le regalo Una ocasión de gol Tan clara No se puede amigos No se puede regalar Así en la salida De balón Estoy Espeso En la salida Las cosas como son Le va a colgar Cristiano Ronaldo La cuelga Eso si que no era Para ahí En ningún momento Vamos Era para el de allí Descarado Menos mal Vamos a sacar así Debería de quedarse En ese delante del medio Joder Y otro regalo Que bueno El robo Vas a Zicoglu No Es que Nani Está cansado Que me la da Que me la da Que me la da No Era clarísimo Chavales Algunos me diréis Ahora que ahí Debería de haber tirado Pero es que era tan claro Ese pase Que como no Intentarlo Vaya jugadón Me acaba de hacer Vaya jugadón Menos mal Que estuvo atento El portero Picor barbudo Venga Vamos Vanga Vanga Venga Vamos a hacer cambios Se va Nani Y entra Douglas Costa Paso Zicoglu Estaba jugando bien Ahí en la media En la media Realmente A estas alturas De partido Como ninguno Tiene barrita Me importa más La velocidad Me quise lucir Me quise lucir Me está bien Me está bien empleado De todos modos Tuve una ocasión Muy clara de pase Y no la No la vi Tardé mucho en verla Cuando entraba El otro por debajo En vez de moverme Hacia él Si le llego a dar el pase Uff Bufarini Menos mal Que no se la dio Al del medio Menos mal Muy bien Echar Ojo la salida Muy bien Elderson La cagué Al darle a triángulo De primeras Cancelé Y la cagué Fuera de juego Venga vamos Tenemos el puntito Ahí eh Remontamos ese 2-0 Nos pusimos en el 2-2 Minuto 88 Hemos tenido ocasiones Para sentenciar No lo hemos hecho Solo espero que esto No nos haga perder El partido Lol Estaba el otro delante Me pone al que más lejos está Y la regalo Y la regalo Me cago en mi vida Todo por esa gilipollez Es que mira que era fácil Tío lo hice así Precisamente Para sacarla fácil Me lo merezco Me merezco perder Por soplapollas Es que me cago en la puta ¡Qué buena! Se me olvidó apretar Para tirarle el sombrerito Me cago en la hostia ¡No! ¡Joder! ¡Tío! ¡Era el puto ascenso! Ahora necesito otro partido Tío, me jode Me jode mucho Me jode mucho Porque las he tenido He podido Sentenciar el partido Tío Y no lo hice No lo hice Y aún encima Le acabo regalando En el último minuto De esa ocasión Es que parece que mi subconsciente Quiera Que no Que no ascienda Tío, no me jodas 522 Tiene el soplanucas Este La hostia Muchachos La hostia Bueno, pues nada No ha podido ser En esta ocasión Así que nada Seguramente No quiero grabar El siguiente partido Con lograr un punto De ascienda Así que Os grabaré Imagino que el primero En la siguiente división O no sé No sé A ver qué hago Pero bueno amigos Que solo espero Que os haya gustado Este episodio Que os ríais un poco de mí Por semejante regalo Porque hay que tener retraso Para hacer lo que he hecho Y nada más que decir Un saludito a todos Del Poliwancy Hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!